Buscar agua en el bosque es algo que a veces puede ser necesario en situaciones de supervivencia. Pero no siempre es fácil, evidentemente. Por eso se nos ocurre una forma de buscar agua que es más sencilla y que les vamos a compartir con ustedes ahora. En general, el agua va a circular hacia los arroyos. Si no se absorbida por la tierra, o acumulada en algún charco, en algún pozo. Pero lo normal es que sea absorbida. En los manuales de supervivencia se suele decir que el agua debe buscarse evidentemente en los arroyos. Pero estos no siempre están accesibles. Y en bosques vírgenes, por definición, suelen estar en la parte más baja, muchas veces encajonados, de difícil acceso. No tanto para llegar, sino como para volver a salir de ahí. Y si no queremos perder altura, verdaderamente va a ser un problema y como mínimo una pérdida de tiempo. También se menciona que en ciertas plantas, en sus raíces se almacenan agua. Lo cual es cierto, pero no es nada normal y además tenemos que tener un conocimiento precisamente de qué planta se trata. Algo que, incluso teniéndolo de forma teórica, en la práctica es bastante complicado. En los primeros momentos de la lluvia o de la nieve queda sobre la vegetación. Y como mostramos en otro video, puede llegar a recopilarse. Pero esa agua, por el viento, cae de las hojas rápidas de las ramas, o se pierde por evaporación. Por lo tanto, nos dimos cuenta que un recurso interesante es el musgo. El musgo, por definición, suele crecer en lugares muy húmedos. En piedras, junto a líquenes, como este. Que es una mezcla, un pariente cercano entre los musgos y las algas. Entonces, el musgo, si lo apretamos, vamos a ver que resuma agua. Por lo tanto, si juntamos una buena cantidad de musgo, vamos a encontrar agua. Hay que tener, o hacer una salvedad a esto, hay que tener en cuenta un peligro. Y es que el musgo sea tóxico por alguna causa. En general, las plantas que tienen clorofila raramente son tóxicas. Pero, en este caso, lo que hay que hacer, como siempre, en caso de querer consumir una planta, o tener contacto con ella. En este caso, por el líquido que va a ser utilizado. Es hacer una prueba de comestibilidad. La prueba de comestibilidad la escribimos en nuestra página web. La pueden ver en el artículo que se ve desde la descripción de este video. Y es muy importante hacer esta prueba, ya sea para comer el musgo en sí, o para comer el agua que estamos recopilando del musgo. Que puede exprimirse, como acabamos de ver. O juntarse una buena cantidad, hervirse, y hacer una especie de sopa de musgo. Como el sustrato del musgo es la piedra, y ésta suele ser prácticamente impermeable, el agua se acumula. Incluso muchos días después, o muchos días más de lo que ocurre en el caso del agua acumulada sobre las plantas que están sobre la tierra. Evidentemente, la tierra va a absorber antes el agua. Incluso el agua restante va a fluir. Las piedras, y sobre todo las piedras con noquedades, van a hacer que esta agua se conserve más tiempo. Y haya más posibilidad de encontrarla, por lo tanto, en los musgos. Como vemos, esto va a depender un poco de la cantidad de agua acumulada. De la pendiente de la piedra y de otras cosas que son muy tóricas y no nos importan en este caso. Ya que lo importante es probar, buscar, y finalmente encontrar musgos que tengan el agua acumulada. La pared que da al sol va a hacer que los musgos duren menos, que estén menos tiempo húmedos. En cambio la pared que da a la zona de sombra, la cual varía dependiendo del hemisferio en el que nos encontremos, va a ser más húmeda. En el hemisferio norte, la pared más seca va a ser la pared que dé al sur. Y en el hemisferio sur, la pared que dé al norte. Esto hay que tenerlo en cuenta para facilitar nuestra búsqueda de agua en los musgos. Como dato de supervivencia adicional, hay que decir que en las paredes recubiertas de musgos, evidentemente, hay una buena dosis de humedad. O incluso el agua chorrea por ahí directamente en grandes cantidades. Por lo tanto, es un indicador de agua incluso de pequeños arroyuelos. Y al mismo tiempo, es una zona que no debe utilizarse como pared para hacer refugios, por ejemplo. Ya que va a resultar siempre húmeda. Salvo, evidentemente, en el caso de que queramos proveernos de un refugio en una zona muy cálida. Y que éste esté refrescado por el agua que cae por las rocas que vendrían a constituir una de sus paredes. Espero que les haya gustado esta información y que sepan ahora un poquito más de cómo poder conseguir el líquido elemento más importante de la supervivencia, que es el agua. En caso de encontrarnos aislados en un bosque.